Mi nombre es Judith Pérez, soy la mamá de Karen Palacios. Ella es miembro del Sistema Nacional de Orquesta desde los 11 años de edad. El pasado 1 de junio de este año 2019, nos llevaron a la DGCIN, que se encuentra ubicada en Bolejita. Luego de 6 horas me informaron que mi hija iba a ser detenida. Mi hija es presentada en el tribunal donde se le dicta libertad con sistema de presentación cada 30 días. El 18 de junio salió su boleta de descarcelación, pero hasta ahora mi hija continúa detenida. Mi hija en el DGCIN no me la dejaron ver hasta luego de 29 días. Todos los días iba a preguntar cuándo me la dejaban ver y no me daban acceso a mi hija. Solo me permitían llevarle agua. Luego de 29 días me la dejaron ver y mi hija se encontraba totalmente destrozada porque ha sido torturada psicológicamente. Les decían que la iban a matar. Mi hija no puede dormir. Mientras que estuvo en el DGCIN, permaneció en el sótano y solo fue sacada de ese sótano durante dos veces. Por lo cual mi hija estaba presentando muchos dolores de espalda porque no podía pararse de la cama. No había espacio para ella caminar. La celda no tenía ventanas, solo había espacio para dos literas, en las cuales eran 10 mujeres y esas 10 mujeres tenían que compartir esas dos lindas asmáticas. Y también sufre de depresión, por lo cual yo siempre traté de que se le entregaran sus medicamentos. Hoy, 12 de julio, mi hija aún se encuentra detenida. Desde el pasado martes 8 nos indican que ella fue trasladada. Ahora resulta que se encuentra en el INOF. Siendo este un penal de alta peligrosidad, que mi hija no merece estar pasando por todo esto, solamente exijo que se cumplan sus derechos y que ya le den su libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!